Mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y inoculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Hacéme de este camino, arrastrándolo en el lugar, y acógelos del paraíso y en tu cielo inoculado. ¡No! 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 September 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El hombre en mi muerto ese día. Y esa noche, Raccoon City se fue retirada gracias a las bioweas creadas por Umbrella. No, somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. Me eram pedido, luego, a un programa de gobierno secret. No, porque tenía una escolha. La treinadura, la misión de kille, casi me mató. Pero al menos me gané mi mente de todo. Si podía olvidar lo que sucedió esa noche. El dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. Entonces, me diga, Yankee. ¿Por qué has llegado a este lugar horrible? ¡Viva! Seguro que es muy importante. El jefe le oficinó a su oficina. «Así a la oficina», dijo él. Supongo que los garacos no ven acá para las marxas. Supongo que sí. Vì, tienen un sentido de humor muy lento. Voy a dejarte en un pequeño secreto, justo entre nosotros. Mucha gente ha quedado missing por aquí. Y ha estado así por un tiempo. Bueno, debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Hmm... Quiero decir, la semana pasada fue a buscar a algunos hikers missing. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿No? ¿You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí está? ¿Quién ahí está? ¿Puedes llamar? Tal vez te vas a ir y mirar. Cuidado el auto. No quieres tener un ticket de parque. Mucho por ayudarme. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se puede ir? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bruce. This is Condor One. Honegan here. What's your SIT rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts her. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, nice. 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 There it is. Oh, nice. 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 There's, basically. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. ¡Gracias! 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 ¡Un forastero! ¡No me... ¡Suscríbete! 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 ¡Un forastero! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete! ¡Nos se nos deja viven! ¡Ahí va esto! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va esto! ¡Cogedlo! ¡Cuerpo! ¡Ahí va eso! ¡No es posible! ¡No puedes! ¡Cogedlo! ¡Cogedlo! ¡Ahí va esto! ¡Cogedlo! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Qué coñe! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!